Que se ve lo mismo que tú tus ojos te lo dices Yo no quiero tener que ser más cerca de mí No estaré en el lugar de sentir tu cuerpo a quien creer Que no haré mi piel Yo no quisiera saber si Dios me quedaría Algo viejo o profundo de nuevo viviría Para así conocerte y mi sueño de sentirte Que no haré mi alma para poderte decir Que se ve lo mismo que tú tus ojos me lo dices Yo no quiero tener que ser más cerca de mí Y vas a alguien Besarte suavemente Sentir tu cuerpo al diente Que me viviera Me hambre y amarte Soy un sueño y compararle Vas a alguien Besarte suavemente Histusura de un amor Que nace a dos las palabras Que te salve tu piel Besarte suavemente Nunca volverá a hacerte tal de ser